No hay gente que ya me jodí ¿Por qué no quedan y dicen que yo perdí? Cuando te conocí De vuelta para vuelta No vale bienvenida, bienvenida aquí No sé si te hiciste un chico antes No me sentí yo te frío No te miras, no te maravillaste No te quiero, no eres mío No sé cómo para que no te sientas No me quedas de lo de Y con yo, no me quedas No te quiero, no te quiero 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 No te quiero Te digo que no Que me veas por ahí Que diga que no te vio Como que fumo, maría ¿Quién diría que maría, que maría Conmigo se quedaría Bebería, chingaría Y su marido no sabe nada No me vio ¡Ataquese conmigo! ¡Ataquese conmigo! ¡Ataquese conmigo! ¡Ataquese conmigo! ¡Ataquese conmigo! ¡Ataquese conmigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!